Hungría no quiere problemas con Moscú y es que después de que continúen el apoyo sobre todo económico y de armamento de parte de la comunidad europea de la OTAN hacia Ucrania para finalmente intentar contener esta última oleada de ataques en Soledad, donde bueno hemos visto como Ucrania pues no pudo, el ejército ucraniano que se ha en últimos días por medio de información de Occidente han dicho que nombre es prácticamente un ejército invencible, bueno pues tan no lo es que ya tiene Rusia un nuevo territorio ucraniano, en medio de esto se refuerzan los envíos de apoyo y que es lo que ha pasado, que es lo que ha pasado, perdón, que Hungría detuvo una séptima oleada de apoyo militar, dijo que ellos no quieren problemas con Moscú y que no van a seguir abonando esta guerra, con lo cual toda la lana y todo el armamento que le habían enviado a Zelensky está congelada en Hungría, de esto y más nos va a platicar Gaby López, Gaby cómo estás, buen día. Hola qué tal Publio y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional, un país, este país que se ha enfrentado día con día a el resto de sus aliados de la Unión Europea, nuevamente se pone de pie y dice no más y ahora Hungría ha bloqueado el séptimo tramo de apoyo militar de la Unión Europea para Ucrania, esto incluso lo reveló un diplomático comunitario de alto rango a la emisora de radio polaca RMF FM, se trata de 500 millones de euros del denominado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, está utilizado para financiar la compra de armas y equipos de protección para Kiev en este 2022, se supone que la intención de este fondo era que Ucrania lo utilizara cuando más lo necesitara en el dado caso de que este conflicto militar se incrementara o se prolongara, De acuerdo con esta fuente, los miembros de la Unión Europea presionarán nuevamente al gobierno húngaro durante la próxima reunión de cancilleres para que cambie su postura de bloquear la ayuda a Ucrania. Además, el medio señala que este veto desató obviamente la indignación entre los diplomáticos porque no tiene otra justificación que la de favorecer a Rusia, lo cual no ha sido así desde el inicio del conflicto militar. Señoras y señores, recordemos que Hungría, al igual que Alemania, dependían en demasía de lo que eran los recursos energéticos rusos. Hungría salió a decir que no podían sancionar a Rusia con este tipo de cosas precisamente por su dependencia del petróleo, del gas, de cualquiera de sus derivados. Y lo fueron muy, muy claros. No iban a romper ningún trato con Rusia en ese aspecto hasta que las cosas se por lo menos se neutralizaran un poco. Sin embargo, Alemania cometió el error de seguir la corriente de Estados Unidos y del resto de los países de la Unión Europea de sancionar a Rusia. Estamos viendo a dos países, dos caras de la misma moneda que dependían prácticamente al mismo nivel de los recursos de Rusia. Estamos viendo cómo la economía de Alemania, el país que era prácticamente el más rico de la Unión Europea, se desplomó, no tenían para comprar sus alimentos o artículos de primera necesidad, el precio de la electricidad que se incrementó de sobremanera, además de lo que fue el gas para calentar los hogares. No había en Alemania hasta que empezaron a buscar otras opciones para como tal lograr recibir el ligero apoyo de Rusia. Pero esto antes de que se implementara el famoso tope de precios al petróleo y al gas ruso. Pero ese es un tema muy aparte. En este momento, Hungría tenía el mismo problema que Alemania. Dependían mucho de este asunto de Rusia. Sin embargo, como Hungría no cerró contratos, no sancionó como tal a Rusia con respecto a estos temas, pues continuó haciendo negocios con este país. El problema fue que el gasoducto Nord Stream 2 pues se averió y luego estuvo el problema de la turbina que la llevaron a Alemania, luego la mandaron a Canadá, Canadá no la quería regresar. Todo el asunto del Nord Stream 1 y más tarde el problema con el Nord Stream 2, que no podía funcionar porque no tenía una certificación por parte de la Unión Europea. Y si a eso le suman el atentado que sufrió una de sus ramales, pues obviamente las cosas se complicaron porque este gasoducto sigue parado y no puede funcionar y no puede enviarle estos suministros a la Unión Europea. Entonces Hungría tuvo el problema de la escasez hasta cierto punto debido a estos factores externos que no tenían nada que ver con las sanciones, pero finalmente Rusia cumplió su palabra y siguió enviando los artículos que tanto necesitaba Hungría. Ellos fueron los prácticamente únicos que decidieron no romper sus tratos con Rusia, al igual que Moldavia, si no me equivoco, que decidió también no sancionar a Rusia. Sin embargo, pues obviamente los miembros de la Unión Europea que sí sancionaron a Rusia, que sí se vieron afectados por todo este asunto del petróleo, pues están atacando a Hungría diciendo que es un traidor, que solo quiere favorecer a Rusia, que es un aliado de Vladimir Putin. Pero Budapest ha denunciado en varias ocasiones el hostigamiento hacia la minoría étnica húngara en el oeste de Ucrania. Y de hecho ha sido muy claro, para Ucrania, si no eres ucraniano, no eres nadie. Entonces, si eres ligeramente prorruso, había algunos actos de discriminación en este país. Eso fue lo que las localidades de Donbass, Lugan, Saporilla, toda esa franja unida a Rusia, pues simple y sencillamente tenían descendencia de este país, por lo que obviamente su lengua quizás materna era precisamente la rusa. Algo que no le gustaba a Ucrania, que trataba de eliminar incluso de las escuelas, porque no quería tener nada que ver con Rusia. Entonces algunos ciudadanos eran incluso discriminados en este país, por lo que pidieron a Rusia ayuda desde hace muchos, muchos años. Pero ahora Hungría volvió a condenar las decisiones anti-húngaras de Kiev, porque precisamente los atacan y les dicen que son prorrusos, y a los ciudadanos húngaros que están en Ucrania, pues obviamente los tratan mal, precisamente por las decisiones del presidente Víctor Orbán de no entregar ayuda tan libremente a Ucrania. Prefirió los negocios y el beneficio de su país a entregar recursos a una nación que en este momento ni siquiera es aliada como tal de la OTAN o de la Unión Europea. Hasta ahora Hungría no ha enviado armas a Ucrania y se abstuvo en las votaciones sobre la asistencia militar, pero ya quiso bloquear 18 mil millones de euros de ayuda macro financiera a principios de diciembre pasado. En ese momento la Unión Europea adoptó un llamado acto legal que haría posible entregar esta ayuda sin la aprobación de Budapest. Esto es muy importante porque quiere decir que la Unión Europea está por encima de lo que serían prácticamente las leyes o las reglas de este organismo. Todos tienen que estar de acuerdo en todo, o por lo menos la mayoría. Y en este caso, en nombre de 26 miembros comunitarios, lo que resultó suficiente para que el gobierno de Víctor Orbán cediera y finalmente los 27 integrantes del bloque llegaran a un consenso. De hecho, el propio primer ministro húngaro calificó de falsos los reportes de que su país habría vetado este paquete con tal de que para que supuestamente todos creyeran que todos estaban de acuerdo y por ello se habría enviado ese paquete de ayuda humanitaria y militar. Sin embargo, el país Hungría pues no estaba realmente a favor de esta ayuda y ahora lo está demostrando con el caso de este séptimo tramo y la Unión Europea pues ya prácticamente anunció que también tiene reservado un plan B o este mismo plan B de que bueno, tú no quieres pero los otros 26 sí queremos y por ello se va a hacer. Esto pone en tela de juicio que un pequeño estado prorruso exento de todas las sanciones dicte la postura de toda la Unión Europea porque si Hungría dice que no, pues prácticamente todos tendrían que seguir con esa misma línea porque no están de acuerdo. Se supone que como organismo lo importante es eso, que se llegue a un consenso, que se dialogue, que todos estén de acuerdo. Pero si van a jugar esta carta de bueno, tú eres el único que no quiere, entonces no importa, pues Hungría prácticamente no forma parte de la Unión Europea si no toman en cuenta las decisiones de un país o los motivos por los cuales este país no quiere hacer este tipo de acciones. Y es que Hungría está muy muy molesto porque quiere eliminar a varios llamados oligarcas rusos de la lista negra de sanciones de la Unión Europea. Porque es como pedir según la Unión amnistía para alguien que ha sido condenado porque los que están en la lista negra están en ella porque hay pruebas para ello de acuerdo con un diplomático de este organismo. Pero lo que pasa en este asunto es que Hungría tiene grandes negocios con Rusia. Eso es lo que olvida la Unión Europea. Están acostumbrados a venir a lo que es América Latina, México, Estados Unidos o Canadá a hacer un par de negocios y ganar bien. De hecho, ellos estaban acostumbrados a comprar petróleo y sus derivados rusos a un precio muy muy bajo porque prácticamente Rusia se los regalaba. Pero al darse cuenta de lo que perdieron, están tratando de buscar otras opciones de recuperar este asunto. Y obvio, el resto de las naciones ya se dio cuenta de la necesidad que tiene Europa en este momento de estos productos, por lo que no se los van a dejar nada baratos. El presupuesto del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, supuestamente Paz, tiene un límite financiero de 5.692 millones de euros a precio corriente. Para este año, de hecho, se incrementó en 2.000 millones de euros en diciembre con la posibilidad de otro aumento a casi 11.000 millones de euros con tal de que esta unión pueda seguir enviando recursos económicos a Ucrania. De hecho, cabe recalcar un dato curioso antes de irnos. Polonia es el país que más armas suministra a Ucrania y el que más facturas ha enviado hasta ahora a Bruselas pidiendo casualmente la devolución de los equipos enviados a Ucrania. O sea, Polonia llega, le envía armas a Ucrania, le envía dinero a Ucrania y luego va a la Unión Europea, a Bruselas, a decirles mira, aquí está mi recibo prácticamente, yo le envié esto como parte del fondo, como parte del equipo, ¿me lo regresas? Por favor. Y ya prácticamente esto le genera hasta cierto punto algunos recursos económicos extra. Desafortunadamente, el tema de los reembolsos es un poco lento por razones burocráticas, por lo que Polonia solo ha recibido alrededor de unos 30 millones de euros como reembolso por este puerto que tanto le ha enviado a Ucrania. Así que muy beneficioso para este país o para los demás la entrega de ayuda económica y militar a Ucrania no es tan beneficioso. Así que independientemente de todo lo que le entregue Polonia, pues simple y sencillamente no le funcionó. De hecho, creo que por eso es que ahora también le está pidiendo a Alemania que le pague los daños y prejuicios de todo este asunto de la Segunda Guerra Mundial, porque ya no tiene dinero tampoco Polonia. No lo dicen, nadie dice cuánto dinero tiene un país en este momento o por lo menos los de la Unión Europea no hablan acerca de sus problemas financieros reales precisamente con la intención de seguirse viendo altos, con poder prácticamente. Polonia es un país miembro de la OTAN, grupo de Estados Unidos, porque no va a la OTAN y le dice oye, yo estoy enviando armas y recursos, ayúdame. Prácticamente Estados Unidos lo mandaría a volar y le diría tú lo entregaste porque quisiste, yo entrego lo que tengo porque quiero. Cada quien lo va a pagar o más adelante se lo pueden incluso cobrar a Ucrania. Pero si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.